En esta oportunidad les traemos a la venta este terreno ubicado en zona urbana a una cuadra y media de la calle principal de San José Villanueva, La Libertad. El tamaño cuenta con un área de 360.42 metros cuadrados, 512 varas. El tamaño de este terreno es 360.42 metros cuadrados. La descripción técnica es del norte, contamos con 10 metros cuadrados, al sur con 10 metros cuadrados, al poniente con 35.50 metros cuadrados, al oriente cuenta con 36.95 metros cuadrados. Una descripción técnica del norte con 10 metros cuadrados, al sur cuenta con 10 metros cuadrados, al poniente con 35.50 metros cuadrados, al oriente con 36.95 m2 y los servicios de agua, luz y aguas negras. Cuenta con una topografía plana. Aquí podemos observar el acceso principal de este hermoso terreno. Desde este punto, que es la calle principal de San José Vía Nueva, el terreno está ubicado a una cuadra y media, el cual cuenta también con tres accesos de calle pavimentada. Solicitar información con la licenciada Jenny Aguiluz al 7922-9180.